en el otro vídeo cuando vaya a pintar los de enfrente voy a a ver si filmó todo el proceso para llegar a esto y la verdad quedaron exactamente como yo los quería pero recomendable que totalmente los quiten para que queden originales que no haya digo es una pieza que va a llevar el carro por muchos años y se va a ver muy bien si se toman el tiempo para quitarlos limpiarlos hasta metal bien limpio sin ninguna grasa para que no haya defectos y además agarre mejor la pintura y se van a ver bien suave en el carro como les digo pues es una pieza que va a durar hay muchísimos años mañana los voy a filmar ya puestos ponerlos es muy fácil la verdad quitarlos y limpiarnos es lo más más laborioso para dejarlos así pero vale la pena si los tomen necesitan paciencia es todo mañana se los ponemos para que vean cómo se ven en el carro aquí está el vídeo de los calipers pintados y ya puesto con las nuevas con los nuevos frenos también quedaron súper ahora lo siguiente va a hacer hacer los de enfrente y voy a hacer el voy a firmar todo el proceso incluyendo quitando los los estos calipers para para pintarlos